Yo creo que lo menos que se tienen que preocupar es del perrito. Yo creo que hay más cosas más importantes. Escándalo en Hollywood. Sofía Vergara y Joe Manganiello, una de las parejas más queridas del medio, están enfrentando una complicada situación. Y es que Joe fue quien sorprendentemente presentó la demanda de divorcio, dejando a Sofía con la firme idea de quedarse con lo que le pertenece. La respuesta de Sofía no se hizo esperar y presentó sus argumentos en una corte de Los Ángeles. Según los documentos, la pareja lleva separada desde el pasado 2 de julio y la razón del divorcio son diferencias irreconciliables. Sofía ha sido clara y contundente al estipular que todas las joyas, obras de arte y objetos de valor le pertenecen a ella, incluyendo zapatos, carteras, ropa, muebles e incluso la decoración de la casa. Además hace énfasis en que se debe cumplir el acuerdo prenupcial que tienen firmado y que cualquier herencia que haya recibido antes, durante o después de la separación también le pertenece. Se divide mita y mita o 50% para cada uno. Pero, ¿qué pasará con la espectacular mansión en la que vivía la pareja, valuada en casi 40 millones de dólares? Se dice que ambos la adquirieron a través de un fideicomiso, pero la ley de California indica que se dividirá por igual entre ellos. Fuentes cercanas a la pareja revelan que el matrimonio ya estaba distanciado desde hace tiempo. Algunos aseguran que Joe no apoyaba lo suficiente a Sofía en su carrera y se sentía abrumado por su éxito. Otros indican que el tema de tener hijos fue una fuente de conflicto, ya que Sofía no quería ser madre, mientras que Joe lo anhelaba y al parecer habían discutido sobre esto antes de casarse. Aunque el caso aún no tiene fecha en corte, está claro que cada uno pagará los honorarios de sus abogados y queda pendiente si alguna de las partes deberá pagar manutención a la otra. Pero eso no es todo. La custodia de su adorado perrito también está en juego. Según las leyes americanas, la persona que lleva la mascota a casa es considerado su dueño. Pero en este caso aún no han revelado quién se quedará con el preciado animalito. Sin duda este divorcio ha desatado una tormenta en la vida de Sofía Vergara y Joe Manganelo. El drama continúa y estaremos atentos a las próximas novedades. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Mayela Laguna condiciona en vivo a Luis Enrique o de lo contrario abrirá la boca. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Suscríbete al canal!